¡Jugar y trabajar! Es una hermosa mañana. ¡Ah! ¡Qué lindo día para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. Papi, ¿no vas a trabajar el día de hoy? No, Peppa. Hoy es sábado. Papá Cerdito no trabaja los sábados. ¿Qué esperas? Llegarás tarde al trabajo. Pero hoy es sábado, mamá cerdita. ¿O no? No. Hoy es jueves. ¡Papá Cerdito trabaja los jueves! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pobre papá que tiene trabajo! ¡Mami, qué suerte tienes! ¡Te quedas a jugar todo el día! No me quedo a jugar. Tengo trabajo en la computadora. ¡George quiere jugar a la gallina feliz! George, podrás jugar a la gallina feliz después de que yo termine de trabajar. Mamá Oveja y Susy vienen a recoger a Peppa para ir a la guardería. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Que te diviertas en la guardería! ¡Hasta pronto, mami! ¡Que trabajes mucho! Mamá Oveja, ¿trabajas o juegas todo el día? Hoy voy a trabajar mucho, Peppa. ¡Meh! Voy a ir al gimnasio. ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio. Mamá, eso no es trabajar. ¡Es jugar! Peppa y Susy llegan a la guardería. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Atención, niños! El día de hoy jugaremos a las compras. ¡Oh! ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo, yo, yo! Peppa y Susy pueden ser las encargadas. Todos los demás pueden ser clientes. Peppa y Susy serán las encargadas en la tienda imaginaria. ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susy. Y todas las cosas que pidan. ¡Está bien! ¡Danny Perro es el primer cliente! ¡Hola, encargada Cerdita! ¡Hola, señor Perro! ¡Quiero comprar unas galletas, por favor! Susy, ¿tenemos algunas galletas? ¡No! ¡Pero tenemos un teléfono de juguete! ¡Y dígame cuánto cuesta! ¡Lo cuesta 100 dólares, señor! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Hola, tendera! ¡Quiero una bolsa de pan, por favor! ¡No hay! ¡Pero se puede llevar esta casita! ¿Lo quiere en una bolsa, señor? ¡Sí, gracias! ¡Esta cuesta un centavo, señor! ¡Oh! ¡Disculpe! ¡No me alcanza el dinero! ¡Me pago la próxima vez que venga! ¡Vaya! ¡Esto es mucho trabajo! ¡Sí! ¡Hola, encargada! ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susy, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? ¡Mmm! ¡Una zanahoria! ¡Sí la quiero! ¡A Rebeca Liebre le gusta la zanahoria! ¡Es hora de ir a casa! ¡Papá Cerdito llega a recoger a Peppa y a Susy! Papi, ¿hoy tuviste mucho trabajo? ¡Sí! ¡Tuve mucho trabajo! ¡Nosotras también trabajamos mucho! ¡Fuimos encargadas de una tienda! ¡Pla, plá, 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 plá! ¡Terminé! ¡Ahora a imprimir! ¡Mamá Cerdita terminó su trabajo! ¡Muy bien, George! ¡Ahora por fin podemos jugar a la gallina feliz! ¡Nos lo merecemos! ¡Mami traviesa! ¿Por qué están jugando a la gallina feliz? ¡Porque George y yo terminamos de trabajar! ¿Verdad, George? ¡Todos terminamos! ¡Así que juguemos! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Gracias! 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 Nos la prestaron para ir de vacaciones. Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? Sí, mamá cerdita. Entonces, vámonos. En la casa rodante, vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. Oh, qué extraño. ¿Nos perdimos? Sí. Es Gran Perro con Dani Perro. Hola, Peppa. Hola, Dani. Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. Ah. Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? Tú se lo dices. Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. Diviértanse. En la casa rodante vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No, siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con sucio oveja. Hola, Susy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La casa rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, mamá oveja. De nada. Que tengan lindas vacaciones. Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La casa rodante se está elevando. La casa rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. Albina. Hola. Habla Papá Cerdito. Señor Cerdito, ¿cómo entiendes? Oh. Creo que se descompuso. ¿Qué tal está por allá? ¿Hace mucho calor? ¿Lo escuchas? El teléfono está diciendo tonterías. Dije, ¿cómo están? Aló, Messi. ¿Se puede quedar Albina con ustedes? Uy. Acaba de tomar el tren. ¡Oh, wow! Era el señor Asno. Y ya saben que habla francés. ¡Ja! Eso te iba a decir. Mamá, ¿qué fue lo que dijo el señor Asno? Preguntó si Albina Asna podía visitarnos. ¡Qué bien! Albina Asna es una amiga muy especial de Peppa, que viene de Francia. Albina viene para practicar el idioma con nosotros. ¡Hurra! Hay que darnos prisa. El tren de Albina llegará en cualquier momento. Última parada. ¡Hemos llegado! Albina viene en ese tren. Albina. Bonjour. Buenos días. En francés se dice bonjour. 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 Bonjour, señor Asno. Por todos los cerdos. ¿Este equipaje tan grande es de Albina? Oui. Es que trae algunas pequeñas cosas que ustedes no tienen por aquí. Como queso, pan, tomates, agua. Oh, agua, Albina. Vendré a buscarte mañana por la noche. ¿Dónde ponemos el equipaje de Albina? En mi habitación, en el piso de arriba, papá. ¿Y este equipaje es solo para una noche? Oh, sí. Por eso traje el equipaje más chico, señor. Niños, Albina vino para practicar nuestro idioma. Y todos debemos ayudarla. Sí, mami. Primero, quiero disculparme porque yo no habla su idioma muy bien. Pero no lo haces tan mal. Es muy amable, monsieur cerdito. Pero, ¿puedo preguntarle una duda que tengo sobre su idioma? Por supuesto. Soy un experto en lenguas. ¿Qué duda es? ¿Qué diferencia hay entre el verbo regular e irregular del presente indicativo? Creo que ya es muy tarde. Mejor le preparamos la cama. Mami, mami. ¿Podemos dormir las dos en mi cama? Solo ponemos otra almohada. Buena idea, Peppa. Peppa y Albina van a dormir en la misma cama. ¡Listo, niños! Ahora a dormir. Mañana será un día ocupado. Albina irá contigo a la guardería. ¡Guau! Dorme bien. Dorme bien significa en francés que duerman bien. Todavía no tengo sueño. Yo me sé una canción que te ayuda a dormir. ¿Cuál es? Alvina hace que se queden dormidos con esta canción en francés. Albina va con Peppa a la guardería. Señora Gazzela, ella es mi amiga francesa, Albina Azna. ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Bonjour, Albina! Anoche ella cantó una canción muy bonita en francés. ¿Podemos enseñarle una a nosotros? ¿Y qué tal si cantamos la canción del Bing Bong? Sí. Por favor, canten esa canción. Quiero aprender una en su idioma. Está bien. Tocamos con ritmo y cantamos también con un bing y un bong y un bing. ¡Bong, bing, bú! ¡Bing, bong, bing! ¡Bing, bong, bing! ¡Bong, bing, bong, bing! ¡Bong, bing, bong, bing! ¡Bong, bing, bong, bing! ¡Bong, bing, bong, bing! ¡Qué bien! Hoy aprendí muchas palabras que no conocía. ¿Bing? Bong, bong, bing, bing, bong, bing! ¡Bong, bing! Gracias. 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 ¡Juguemos con el abuelo! Hoy el abuelo está cuidando a Peppa y a George. Ahora, abuelo, te voy a enseñar cómo se juega aquí en este parque. ¡Esto es la resbaladilla! ¡Wiii! Subes por la escalera y bajas por allá. ¡Wiii! Nos formaremos y esperaremos nuestro turno. ¡Wiii! Yo sé que es una resbaladilla, Peppa. Yo también jugaba en una resbaladilla cuando era un cerdito pequeño. ¿Y también ya existían los columpios cuando eras pequeño? ¡Oh! Ya teníamos columpios, los pasamanos y también laberintos. ¡Uy! Pero yo prefería la resbaladilla. Yo también la prefiero. ¡Wiii! ¡Wiii! Todos esperan su turno en la resbaladilla. ¡Wiii! 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 No, eso no, Richard. Tienes que formarte de nuevo. ¡Wiii! 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 No es tan fácil ser tan pequeño, ¿verdad, Richard? ¡Wiii! 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 Pero, abuelo, George es pequeño y está esperando su turno. ¡Wiii! 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 George también es muy pequeño, así que tampoco debe esperar. ¡Wiii! 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 No van a estar todo el día. ¡Wiii! Ya me aburrí de esperar. ¡Yo también! ¡Vamos a los columpios! Pedro está en el columpio. ¡Pedro! ¿Me puedo subir? Quiero columpiarme por un rato más. ¡Pero tú ya estuviste mucho tiempo! Abuelo Cerdito, ¿me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro. ¡Pero me tengo que ir a casa pronto! ¡Oh, bueno! Entonces, quédate ahí porque yo voy a empujarte. ¡Pero, abuelo! ¡Ya me aburrí de esperar! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Wii! ¡Juguemos a girar! Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar. ¡Aww! Abuelo Cerdito, yo llegué aquí primero. ¡Ah! Bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia. Yo también tengo que subir. ¡Oh! Y dime por qué, Rebeca. ¡Ah! Pues porque pronto va a ser mi cumpleaños. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Y el mío, el mío! ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño. ¡Oh! Ahora sí ya están todos listos. ¡Yo uso gafas! ¿Entonces puedo subir? Los pequeños hacen sus reglas. Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias. ¿Y ahora? ¿Todo el mundo está listo? ¡No! Yo tengo que subir porque sé hacer esto. ¡Aquí está Mamá Cerdita! ¿Cómo está todo, Abuelo Cerdito? ¡Ay! Estoy muy confundido. Las reglas de estos juegos son muy complicadas. Hay una sola regla, Abuelo Cerdito. Y esa es que todos esperan su turno. ¡Wiii! ¡Ah! ¿Y también los más pequeños? Sí. También ellos. Y los que son muy, muy grandes como el Abuelo. Hasta los más grandes como el Abuelo. En el parque, todos tienen que esperar su turno. ¡Wiii! ¡Adiós! 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 Arreglos en el camino. Es un lindo día soleado. Peppa y su familia irán al parque. ¿Todo el mundo está listo? ¡Sí, papá, cerdito! ¡Entonces, vámonos! ¡Vamos a jugar al parque! ¡Vamos a jugar al parque! A Peppa y a George les fascina jugar en el parque. ¡Ay! ¿Por qué nos detuvimos? Porque hay tráfico. Pero, papá, tenemos que llegar al parque. Tranquilo, George. Estamos avanzando. ¡Alto! El señor toro detuvo el tráfico. ¿Qué pasa, señor toro? ¡Estamos arreglando el camino! ¡Está saliendo agua del suelo! ¡Sí! Por eso estamos aquí, para repararlo. ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar. ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor reino! ¡Como diga, jefe! El señor toro es el jefe. Señor toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! A George le fascinan las grúas. ¡Grúa! ¡Grúa! Quitamos la tubería que se rompió. ¡Y ponemos una nueva! Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor toro. ¡Mu! ¡Fue un placer, señora! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Al parecer, George quiere quedarse con el señor toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. ¡Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena! Y volveremos a ver otra vez al señor toro de regreso a casa. Peppa y su familia llegan al parque. ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, Peppa! Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena. ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? Estamos arreglando el camino. Y yo soy la jefa. ¡Oh! ¿Van a tardar mucho? No lo sé. Tardaremos lo que tengamos que tardar. Hay que hacer un agujero. ¡Ahora rellénenlo! ¡Y ahora ya pueden pasar! ¡Bien! Peppa, George, hora de irnos a casa. Creo que George aún no quiere ir a casa. George, de regreso a casa podremos ver cómo arreglan el camino. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Peppa! Peppa y George desean ver de nuevo al señor toro. ¡Escapatón a la trúa! ¡Ya llegamos! El señor toro ya no está. Parece que ya terminaron y se fueron a casa. ¡Escávate en la crúa! ¡Rom! ¡Alto! ¡Oh! ¿Se rompió la tubería otra vez? No, Peppa. Esta vez son los cables de la corriente eléctrica. ¿Cómo se arreglan los cables de la electricidad? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Hurra! A Peppa y a George les fascina cuando el señor toro arregla el camino. ¡A todos les fascina que el señor toro arregle el camino! ¡Hurra! Gracias. 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 ¿La abuela? ¡Que no se caiga al agua! No, abuela. ¿Lo encendiste? Sí, abuela. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí está Gran Perro. ¡Hola a la vista! ¡A la vista! Lindo día para navegar. Yo también iría, pero tengo que limpiar mi barco. No entiendo por qué te molestas en limpiar ese barco tan viejo y oxidado. me sorprende que aún siga a flote. Este barco oxidado seguirá a flote después de que tu lata vieja se hunda hasta el fondo del río. Gran Perro es el mejor amigo del abuelo. ¡A toda máquina! ¡Adiós! Yo soy el capitán de este barco. Y cuando el capitán les pida hacer alguna cosa, ustedes lo tienen que hacer. ¡A la orden, Capitán! ¡A la orden, Capitán! El loro Lucas repite todo lo que dicen. George, iza la bandera. ¡George, iza la bandera! Peppa, toca la campana. ¡Peppa, toca la campana! Abuelo, ¿puedo ser el capitán, por favor? Claro. Pero para hacerlo, es preciso que uses esta gorra. Ahora Peppa es la capitana del barco. Todos deben hacer lo que ella dice. ¡Toca la campana! ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, Capitana Peppa! Y ahora, todos salten. ¡Oh! La Capitana Peppa es un poco mandona. Es mejor que yo vuelva a ser el capitán. No queremos chocar con algo. Navegar un barco puede ser muy difícil. Por suerte, yo lo hago muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! El abuelo chocó con una pequeña isla. ¡Abuelo! ¡Estamos atorados! Voy a llamar a la abuela. Ella nos ayudará. ¡Oh! 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 Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Ah! ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. ¡Viejo pájaro tonto! ¡Viejo pájaro tonto! Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos. El abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puede rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Hurra! ¡Hola, bordo! ¿Necesitas que alguien te rescate? Ay, tal vez. ¿Quieres que mi barco viejo y oxidado te saque de aquí? Sí, eso quiero, por favor. ¡Atrapa esto! ¡A la orden, capitán! Gran perro es el mejor amigo del abuelo. Abuela, ¿te dijo Lucas que necesitábamos ayuda? Sí. Lucas es un loro muy listo. Sí, soy un loro muy listo. ¡Guaf, guaf! ¡Soy un loro muy listo! ¡Guaf, guaf! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Gracias! 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 Peppa. No, yo quiero este. Mira, mami, un aso gigante. Sí, es muy grande. No lo es tanto. George y papá cerdito están formados para el tobogán. Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? Un dólar, por favor. ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. Oh, esto es muy alto para George. Tranquilo, George. Subiré por ti. Es otro dólar, por favor. George ya no tiene miedo a las alturas. Está un poco alto, ¿no creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. ¿Tienes que bajar por ahí, papá cerdito? Oh, está bien. Pasen y jueguen. Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante. Esto es muy fácil para ti, mami. No quiero llevarme otra vez un oso gigante. Ah, tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá cerdito y George se suben a la rueda de la fortuna. Sosténganse fuerte. Oh, esto sí está muy alto. Oh. Me alegro de que se acabe. Son cinco vueltas por un dólar. ¿Cinco vueltas? Oh, no. Vengan a probar su fuerza con este viejo martillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo. Y si la campana suena, se ganan un premio. No hace falta habilidad. Pero hay que ser muy fuerte. Yo quiero intentarlo. Un dólar. Mala suerte. Yo soy fuerte. Lo voy a intentar. Todos háganse un lado. Ten mucho cuidado, papá cerdito. No estás en forma. ¡Oh, sí! Papá cerdito está un poco gordo. ¿Qué? Solo digo que papá cerdito tiene el estómago un poco grande. Dame ese martillo. No puede ser. Nunca vi algo parecido. Se ganó todos los osos gigantes que tenemos. ¡Yupi! Mami, ¿puedo darles los otros osos a mis amigos? Esa es una buena idea. ¡Gracias, papá! ¡Qué amable! Muchas gracias. La princesa Peppa. Para Peppa y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. ¡Hola! 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 ¿Dónde están Peppa y George? Están dormidos. ¡Ay, pero yo quería verlos! ¿Puedo verlos un rato? Está bien, abuela cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. ¡Oh, sí! Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. ¡Sí, es cierto! Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar. Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa. Despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos, abuela. Ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente... ...y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! Peppa, George, regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. ¡Papá Cerdito! Ya casi se duermen. ¿Eso veo? Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa, ¿en dónde se quedaron? Eras una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo. Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin. Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Fin del cuento. Peppa, George, shhh. Mami está dormida. Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos. Tienes razón. La mejor. ¡No! 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 ¡No!